Saludos a mi gente, bienvenidos y bienvenidos Hoy tenemos un tema bien interesante porque vamos a ver como el juez presidente de los Estados Unidos ha hecho algo bastante particular detrás de las cámaras para conseguir unos votos en unos casos en donde no necesariamente estamos de acuerdo con toda la decisión, sin embargo, si con la forma en que llegó y eso pues no nos va a explicar el licenciado Chévere que es el que le apasiona la cuestión constitucional Así que si no lo han hecho todavía suscríbanse a Heriman.tv, déjame ponerles aquí el loguito, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, aquí está Heriman.tv, www.heriman.tv para que usted vea todos los videos y temas relacionados a política, sexo, religión como esto que estamos viendo ahora Y para que eventualmente, que ya estamos en proceso de contratación, vamos a estar enviando mensajes semanales y eventualmente cada ciertos días para que usted pueda ver el resumen de la noticia más importante que hemos publicado durante la semana Dicho eso, mi gente, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al licenciado Carlos Chévere. Hermanazo, ¿cómo estás? ¿Qué es la que hay, hermanazo? ¿Todo bien? Sí, os salgo Gracias aquí por tenerme como siempre Sí, gracias, gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntame, ¿qué es esto de que el juez presidente está haciendo cosas extrañas para conseguir votos? ¿Qué fue lo que resolvió en que estás a favor y en que no estás a favor? Bueno, yo en verdad hubiera decidido contrariamente a lo que se decidió unánimamente, pero como quiera estoy satisfecho con lo que se decidió por los efectos constitucionales que tiene y porque nuevamente el juez presidente prefiere poner el buen nombre de la institución del tribunal por encima de sus ideales o de su moralidad O sea, él prefiere que hablen bien de lo que fue el tribunal bajo su mandato a que se revoquen unos precedentes por estar simplemente a favor de esos ideales o de esa moralidad Ok, pues vamos entonces a dividir el video en dos, vamos a hablar del caso y después de esa cuestión de los precedentes y demás ¿De qué trata el caso? Bueno, el caso trata de unos servicios que tienen todos los estados y las ciudades que se llaman los foster child, no sé cómo traducirlo en español Son los niños que quitan de los hogares Están en un hogar de niños Hogar de niños, exacto, en busca de padres adoptivos En este caso aquí como en Puerto Rico pues tienen diferentes muchachos que los violan, los maltratan, los papás los matan o lo que sea y terminan bajo la custodia del departamento de la familia y hay ciertas entidades privadas que les dan el servicio para tenerlos en sus hogares Facilidades, pues estaban estas organizaciones, dos de ellas eran católicas y pues estas organizaciones decidían que no iban a dejar a papás del mismo sexo Ir a sus hogares para ver si podían adoptar a un niño Entonces la ciudad de Philadelphia no le quiso renovar el contrato a estas dos instituciones que proveían servicios a foster child por denegarse servicios a parejas homosexuales Ok, ok, ok La entidad privada es la que se niega a darle el servicio a los gays Y entonces el gobierno es el que trata de que se le dé el servicio y dice no, 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 no te voy a dar más chavos Porque tú no estás dándole Correcto, porque algo importante es que estas identidades son state funded O sea, se pagan con impuestos del estado y con impuestos de la ciudad Sí, pero que de momento pensé que era el, había pensado que era el mismo estado que estaba haciendo esa barbaridad Pero entonces yo estoy a favor de lo que decidió el estado O sea, tú estás cuidando chavos míos, tú le das igual oportunidad a todo el mundo ¿Cómo tú me vas a decir a mí que dos hombres o dos mujeres no pueden adoptar? Que es extraño porque sabemos que eso se está haciendo a través de todo Estados Unidos Ajá, entonces ¿qué pasó? Entonces estas dos organizaciones demandaron a la ciudad de Philadelphia pidiendo que les dejaran seguir haciendo la práctica Y que les tenían que renovar el contrato Y como están demandando a un estado, hay jurisdicción federal, ¿correcto? Correcto, estado slash ciudad Ok, entonces, esa fue la decisión, ¿en qué parte no estás de acuerdo con el caso? La decisión en que la ciudad de Philadelphia pues violó la libertad de culto al no hacer una política neutral Y no otorgarle el contrato o renovarle el contrato a estas dos identidades Entiendo, yo también estoy, en ese caso, también estoy en tu sesión de desacuerdo Entonces, ahora háblame de por qué estás de acuerdo Que entiendo que es por la cuestión del precedente Para que le expliques a las personas Número uno, las dos maneras de hacer los casos Que es el common law o civil law Que es tratadista versus jurisprudencia Y qué es lo que decidió y por qué se mantuvo el precedente Y por qué estás de acuerdo Sí, como ya yo he mencionado muchas veces en varios videos que he hecho contigo A través de este año y medio Stair Jersey es una doctrina que trata de los precedentes en Estados Unidos Que son la ley Entonces, si tú quieres revocar un precedente Pues tú tienes que cumplir con unos requisitos específicos Que te hacen bien difícil el que se pueda revocar un precedente Y pues en este caso Una de las controversias específicas del caso Era si se podía revocar Employment Dale para abajo que no me acuerdo del Division of Employment versus Smith Division of Employment versus Smith Division of Employment versus Smith Dice que una ley que tiene un efecto neutral En todas las religiones por igual Pero un efecto incidental en una religión específica Es válida Y por qué es importante que este precedente No se haya tocado en el caso Ni se haya revocado Porque este precedente Es el que permitiría Que yo pase una buena reglamentación Y una buena ley Que diga Mira Todas las religiones por iguales Tienen que cumplir Con estas políticas antidiscriminatorias Aunque Estas políticas tengan Un efecto incidental específico En las prácticas que tú hagas O sea, de su fa Estas políticas públicas de no Discriminación Tienen un efecto neutral Porque se trata por igual A todas las religiones Pero también tiene un efecto incidental En algunas religiones específicas Que vayan contra Esa política pública Y el no revocar ese caso Es Permitir todavía Que los estados Se pongan creativos O las ciudades Con este tipo de 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 regulaciones Para darte un ejemplo Revocar el caso El caso Hubiera sido Darle la luz verde A los estados Para que usen De escudo La libertad religiosa Para No darle servicio A toda la ciudadanía Y discriminar Y más específicamente Si tú recibes Fondo Taxe De una ciudad O de un estado Ok Entonces pues Parte de la preocupación Que tienes es Que de la manera En que se hace derecho Que mayormente Cuando venimos En el caso de Puerto Rico Que es un sitio Muy rico en derecho Y hasta más complejo Porque tenemos dos influencias De España Viene el código civil Tenemos lo que son Los tratadistas Para estos Para verlos Obviamente no es para ti Pero es para Para darte ideas Y para explicarle A la gente que nos está escuchando Y los tratadistas Son personas Que se han reconocido A nivel local O internacional Como que saben De lo que están hablando Y entonces pues De repente Este tratadista Hace un escrito Y yo vengo Y como juez Lo menciono en el caso Mira este muchacho Dijo esto Así que si él lo dijo Por ahí nos vamos Pero también está Que eso es más El common law Que viene de Estados Unidos Por lo menos A Puerto Rico Y es el precedente Si yo decido Que esto es blanco Pues cuando yo venga mañana Yo me dejo llevar Porque eso era blanco Lo que pasa es que sabemos Que todo el tiempo Se están revocando A través de la historia Se han revocado Un montón de veces Que es normal Porque los tiempos cambian Y hasta la constitución La composición del tribunal Entre conservadores Y Conservadores Y liberales Pues cambia Pero Según Roberts Hay unos requisitos Que yo no sé cuáles son Si lo sabe Lo dice Y si no pues En general Hay unos requisitos Que él dice Bueno Nos podemos revocar Pero si cumplimos Con ABCDEF En este caso Aunque por mis ideales Yo lo revocaría No estamos cumpliendo Con el requisito ABCDEF Por lo tanto Le doy la razón Aquí a esta gente Pero no vamos a cambiar El precedente Y eso es lo que Está diciendo Roberts Roberts fue más sabio Roberts ni Ni tocó el tema Fue como si le hubiera Metido una patada Y ni tocó la controversia Es como que La ignoró La ignoró Yo no voy a hablar Del tema Porque para mí No es importante Eso es lo que se hizo Y eso es lo que Él consiguió Que firmaran los demás Que eso no era Lo que querían hacer Los demás Los demás querían revocar O sea que A lo que tú le llamas Genio Es Oiga ¿Quién soy yo? Porque si no Ahí estaríamos Un pequeño ¿Verdad? Pero Es genio Porque consiguió Los votos De los demás jueces Para eso Pero para mí Está equivocado Porque yo te puedo decir Entonces Esa controversia La vi Y no la voy a atender Pero me imagino Que como el supremo No tiene que dar Explicaciones Cuando acoge O no acoge Sus casos Pues el uso Eso Ah pero yo no tengo que Porque no lo cogí Chávate Pero por lo menos dije Pero caramba Hubiese dicho Como dicen Denegado ¿Por qué? No te digo por qué Pero te lo denegué Aquí lo ignoró Creo que Creo que No sé No creo que estoy De acuerdo con eso 100% Porque yo soy Más de frente De la que hay Porque eso es lo que Yo critico de los jueces Lo que pasa es que Él no O sea Dentro de su mentalidad Lo que yo pienso Es que él dijo Mira No me conviene Ni hablar del tema Porque si no Ahí me van a pedir La votación Y ahí Entonces se va a discutir Aquí en el pleno La controversia Y se va a perder Por eso es que yo digo Que es un genio Porque No crean que tampoco Fue una opinión Pisis and cream O sea Fue un anime Pero fue una opinión Fragmentada O en inglés Lo que le llaman Fractured Como que Algunos escribieron Opiniones concurrentes Para hablar específicamente De que hubieran revocado El caso Y qué sé yo Pero en general Todos votaron iguales Todos votaron iguales Y eso es la genialidad De Roberts Para darte un ejemplo Hace un año Igual en Pride Month Fue la primera vez Que Roberts Votaba En contra De los conservadores En algo De aborto Hace un año Él hizo lo mismo Sin tener la super mayoría Que tienen ahora Pero como quiera Teniendo una poca mayoría Él hizo lo mismo Evitando que se discutiera Una controversia Del aborto Y lo más probable Puede ser Que trate De tirarse La misma maroma Ahora Con el caso Que discutimos Hace una semana Sobre lo del aborto Y por qué van a A tratar De revocar Ese precedente Próximamente Bueno En teoría No va de la mano Conmigo Porque yo creo En que nos mojamos El charco Nos mojamos los pies En el charco Y olvídate de eso Pero A nivel de experiencia Y a nivel de Yo quiero Quiero lograr un propósito Y la manera más fácil De lograr mi propósito Es esta vía La aplicó Sun Tzu El arte de la guerra Y le salió Y es una cuestión De legado Es una cuestión De legado Es simplemente Es ego Es para que digan Que mi corte La corte suprema Mientras yo estuve aquí Lo hizo bien O cuando Cuando él se muera O cuando él se retire Que digan Mira Durante el tribunal De Trump O cuando Estaba la amenaza De Trump Este tipo Supo manejar La corte Antes Durante Y después De Trump Es una cuestión De ego De legado Que digan Mira O sea La institución Porque Él lo que no quiere Es que La institución Del tribunal Supremo Se perdió Durante su presidencia Tampoco quiere Darle Más herramientas A los demócratas Para que sigan Jodiendo Con lo del Corpacking El Corpacking Es otra historia Eso lo hacemos Por otro video Pero es un tema Interesante Eso empezó también O no sé si empezó Pero por lo menos Lo trató de hacer Que no lo hizo Pero lo logró A nivel práctico Este Rupert Si no me equivoco Pero eso lo hablamos Eso es un tema Interesante Del cual Yo no necesariamente Estoy de acuerdo Pero es un tema Importante Porque nos está afectando Hermanazo ¿Algo más que quieres Hablar sobre el tema? No Perfecto Bueno pues Dígame ¿Dónde lo podemos Encontrar bailando Semidesnudo? En lo chévere Del derecho Podcast En todas las redes sociales Perfecto Perfecto Muchas gracias Por estar aquí Hermanazo Un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima Dale Igual Gracias hermanazo Ok Bye bye Bueno mi gente Ya vieron Oye me acaba de dar La idea del core packing Así que lo voy a anotar aquí Para ver si hablamos De core packing Más adelante Pero mi gente Eso es lo que hay Hay maneras de ganar Las batallas Y usualmente La más inteligente Es aplicando El arte de la guerra Es la manera de ¿Cuál es mi objetivo? ¿Y qué tengo que hacer Para lograr mi objetivo? No necesariamente Ir de frente Si eres más pequeño Tienes que ir de lado O sea que Yo voy de frente Pero Eso es mi personalidad Y hasta cierto punto Puede ser la inexperiencia Porque no podemos pretender Que yo tenga la misma experiencia Del juez presidente Que me duplica la edad Así que Dicho eso Este Vamos a ver qué pasa Estamos de acuerdo Con todo lo que dijo Chévere Espero que les haya servido De algo De algo de instrucción Cualquier pregunta que tengan Déjenlo en los comentarios Que estaremos contestando Sus preguntas Y cualquier tema Que ustedes entiendan Que sea meritorio Igualmente me lo comunican Y de gustarnos Lo tomaremos en consideración Para hablarlo próximamente Dicho eso Mi gente Un fuerte abrazo Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!